Con la disputa del 54 trofeo colombino entre Recreativo y Osasuna, ayer tuvo en la Casa Colón el clásico pregón del trofeo veraniego, un pregón cuyo autor este año era Antonio Núñez, exjugador del decano. Tras ser presentado por el periodista Juan Manuel Garrido Ánez como un hombre de educación señorial, Núñez destacó que mañana se juega el trofeo colombino y que jugaba el recre, algo que celebrar porque en los últimos cuatro años estuvo en tela de juicio. Vuelve el trofeo colombino. Recuperamos una de las señas de identidad del recreativismo, algo que es nuestro y que nunca debimos perder. Y el haberlo recuperado no es más que una muestra más, una prueba más, de que el recre sigue avanzando con pasos quizá cortos pero firmes. Destacó que Huelva le fue ganando día a día hasta convertirse en un onubense más. Hizo un repaso por los nombres y momentos destacados de la historia al de azul, subrayó las dificultades de su etapa, bonitas por poder luchar codo a codo con el recreativismo, vivencias de las que saca un aprendizaje que es que... A veces de las peores situaciones sale lo mejor de las personas. Y esta situación hizo que Huelva y el recreativismo sacara lo mejor de sí mismo. Con un pregón emotivo y cargado de recuerdos, Núñez hizo las delicias de los asistentes. Autoridades, club y recreativismo fueron testigos de un discurso que detalló la historia reciente recreativista que enfatizó la lucha conjunta de todas las fuerzas del decano por un objetivo común, la supervivencia de este, y en el que Núñez destacó que el trofeo colombino es muy especial para él. Vuelve nuestra carabela, la que hace unos días consideraba el Sao Paulo, el trofeo más bonito que ha ganado en su historia. Estoy de acuerdo, también es el más bonito que he ganado yo. Y además, tengo el honor de haber sido el encargado de levantar el último. Hasta mañana, por supuesto. Tras el discurso, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, tomó la palabra ensalzando la figura de Núñez como uno de los nuestros y enfatizó el orgullo de Huelva por ser cuna del fútbol español. Con la entrega de distinciones a autoridades e instituciones, terminó un prego muy especial porque, tras un año en blanco, este miércoles vuelve el trofeo colombino.